Japón, país que tiene autos de otra galaxia Conocidos por ser eficientes, rápidos, espaciosos, confiables, buena calidad Y es por eso que muchos de nosotros sentimos mucho orgullo Cuando tenemos alguna pieza o alguna herramienta original hecha en Japón Y decimos, es Japón esto, como sinónimo de calidad Hoy hablaré puntualmente de Argentina Más adelante también quiero hacer un video de los autos que llegaron a Chile y también a México Argentina, que país complicado siempre, ¿no? Siempre los políticos han hecho lo que han querido Que pongo restricción, que saco restricción, que pongo restricción, que la saco Que importamos, que exportamos Y bueno, a finales de los 70 llegaron los liberales al poder Las políticas liberales aplicadas por el ministro de facto José Martínez de Hoz Impactaron de lleno en la economía del país al abrir las importaciones En el último video te hablé del kaiser y del justicialista Y como con la llegada de los militares al poder Se cortó todo tipo de avance en el auto favorito de Perón Y así también trajo consigo el final de muchas industrias nacionales Pero pasó algo que nadie podía creer en esa época Se abrieron las importaciones Estoy feliz y enojado Y llegaron autos con tecnología que estaba adelantada por décadas a la nuestra Y aunque no lo puedas creer, valían incluso menos que los autos nuestros Sí, nos invadieron los japoneses y los autos importados Quienes tenían los recursos para comprar un Renault 12 nacional Tuvieron también como opción el Daiatsu Charmin Quienes aspiraban a un Falcon De pronto se empezaron a confundir con un Honda Accord Y si alguien estaba interesado en alguna coupé del mercado local En el horizonte aparecieron las japonesas Toyota Celica y Mitsubishi Sapporo Hola, bienvenidos a un nuevo video Luego de esta larga introducción Te hablaré de esos autos emblemáticos japoneses de los años 80 Autos que te dejaron con la boca abierta Por sus prestaciones y por sus precios Eran modelos desconocidos Pero evolucionados a un punto revolucionario Todos los mencionados venían con aire acondicionado de serie Asientos ergonómicos, tapicería de cuero o pana de alta calidad Y lo más importante Su consumo era totalmente eficiente Portaban motores de 4 cilindros Que podían rendir más que un 6 cilindros nacional Fue una primavera de autos importados Que comenzó en 1979 y se extendió hasta 1983 Con la llegada del nuevo gobierno democrático En ese lapso estuvieron al alcance de los clientes argentinos Vehículos impensados, lujosos, potentes y deportivos Cuya irrupción obligó a los fabricantes radicados en el país A equiparar su portafolio Por ejemplo, Renault trajo de Francia el R18 Y la Coupé Fuego Peugeot se apuró por sacar el 505 Y Fiat refrescó su línea de productos con una versión del 128 Que se llamó Super Europa Y podía incluir aire acondicionado La desventaja de los foráneos Era que no estaban instalados en la cultura nacional Y sí, Falcon, Torino, Dodge y Chevy a morir Tampoco participaban de las categorías del automovilismo deportivo Y carecían de mística Pero en muchos casos Bastaba que el cliente se subiera a un charade Para entender que había un abismo de diferencia Entre lo importado y la mayoría de lo nacional Para colmo A fines de 79 General Motors dejó el país Lo que implicó la desaparición de la Coupé Chevy Mientras que al poco tiempo Chrysler vendió su planta Volkswagen Lo que le dio el fin al Dodge Coronado Y a su poderosa versión Coupé La GTX V8 De los deportivos nacidos en la década del 60 y el 70 La Coupé Torino sobrevivió un tiempo Pero la casa matriz francesa Lo discontinuó para siempre A fines del 81 A la par Las compañías automotrices Que resistieron en el territorio argentino Buscaban competir con la misma receta Importando alguno de sus modelos de alta gama Así llegó el Renault 20 El Peugeot 604 con motor V6 El Ford Granada V6 Y el Fiat 132 Un sedán que rompía la tradición de la marca De ofrecer solo autos pequeños Ya que estaba inspirado en el lujoso 130 europeo Y sus prestaciones estaban incluso Por encima del futuro Fiat Regatta Además de los motores más chicos La gran diferencia pasaba por el consumo Confort y un sistema de transmisión Que salvo algunas excepciones Incorporaban por primera vez A disposición del usuario promedio argentino La hermosa caja de quinta También hay que abrir un párrafo especial Para los autos alemanes Que se instalaron con representaciones oficiales Para competir de igual a igual Con marcas generalistas De buenas a primeras Se podía elegir entre un Fireland O un BMW Serie 5 O un Mercedes-Benz Clase C Pasar a un modelo alemán Era subirte directamente A un cohete de la NASA En aquella época Y algo parecido ocurría Con todos los demás vehículos Casi todos equipaban Levantacristales eléctricos Espejos retrovisores externos Con comando remoto Además de lunetas Con filamento desempañador Fundido dentro del vidrio Y muchos otros agregados más Pero como todo tiene un final Solamente las marcas Que atendieron a sus clientes Con dignos servicios de postventa Pudieron triunfar En un mercado Que por primera vez Se volvía muy competitivo Al cabo de algunos años Comenzaron a aparecer Ofertas de nivel ganga De sedanes lujosos Como el Mazda 626 O el Datsun Laurel Lo mismo pasó con los modelos Menos codiciados De Daiatsu Y especialmente con los europeos Que a pesar de llevar Los escudos de Peugeot Renault o Fiat No podían recibir mantenimiento adecuado Debido a la falta De repuestos básicos Como filtros Extremos de dirección O bujes de tren delantero A estos autos Actualmente Se los denomina Autos clavos Incluso hay un grupo De Facebook Donde está todo el mundo Loco por estos autos Que son Hermosos Y de otro planeta Chocar con una Coupé Datsun 280CX O un pura sangre Nippon Que levantaba suspiros Era un calvario Porque no había Suficiente stock De recambio Además Este modelo Protagonizó Un caso muy extraño Fue uno de los pocos Autos importados Que lograron Ganarse el corazón De los fanáticos Del automovilismo Gracias a una Categoría Monomarca Que recorrió el país Durante varios años Hasta que las Carrocerías Y motores Dijeron Basta de tanta exigencia En aquel Puñado de años Entraron al mercado Argentino Por vías legales Todo tipo De modelos Y marcas Incluso Algún AMC La marca Que había heredado En Estados Unidos El legado Del Kaiser Jeep Y como no podía ser De otra manera También llegaron Los productos brasileños Típicos de Volkswagen El escarabajo Y la combi Hermosos los dos En su versión T2 También Llegó uno De los primeros Experimentos coreanos El Hyundai Pony Que era tosco Y de mala calidad Seguramente Debe haber habido Más modelos Recordados Que en este video Se me está pasando Por alto Ya que muchas Importaciones Se mantuvieron Durante la primera mitad De los años 80 Otra fue la historia A partir de la administración De Alfonsín Dado que las terminales Con asiento En el país Se plantaron Con mejores propuestas Superadoras Y beneficios Impositivos Que apoyaron Que apoyaron A la industria Nacional De todas las marcas Que pulularon En aquel festival Ochentoso De importación Solamente dos o tres Se mantuvieron En condiciones De competitividad Con el correr De los años La primera Sin dudas Y como siempre Es Toyota Que dio el gran salto De instalar Su planta de montaje En Zanate En los años 90 La otra es Mitsubishi Que si bien No llegó a producir En el país Siempre entregó Productos De la más alta calidad En el rubro De las pickups Podríamos incluir A Honda Que también llegó A producir En Argentina Pero lamentablemente Hace poco tiempo Decidió retirarse Del país Debido a la caída Drástica del consumo Pero lo que cambió Para siempre Fue la cultura Automotriz Del usuario argentino Desde que los importados Y especialmente Los irrompibles japoneses Se hicieron querer En estas pampas Dejaron de producirse Autos inspirados En modelos Norteamericanos Y el gusto De los consumidores Locales Se decantó Por las opciones Europeas U orientales Nos estamos viendo En la próxima Y te dejo Un abrazo Gigante Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!